Luego de que se realizaran los trabajos del foro anual de la Infarvet, en Pecuarios.com, platicamos con su directora ejecutiva, quien describió esta 49ª convención como un testigo de que en la canifarma, y en específico en la industria farmacéutica veterinaria, se ha seguido trabajando, no se detienen y de que han visto esta situación global como un escenario para mostrar lo más positivo, resiliente y colaborativo que se tiene en este sector. Hoy las circunstancias son diferentes, pero tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho desde siempre. Este evento virtual mostró un panorama en el que los líderes del sector pecuario reconocieron que el tema de la falta de recursos es un asunto que apremia. Y es en todo el eslabón, lo hablamos en la parte por secultura, ganadería y la avicultura, nos pone en riesgo los estatus sanitarios alcanzados por México a nivel mundial. Sin embargo, se convocó en este espacio de coincidencia a generar propuestas para trabajar en conjunto. Primero, no son tiempos de división, son tiempos de unión entre toda la cadena ecuaria particularmente, que es la que estamos hablando, y son tiempos también de impulsar a los pequeños y medianos productores. Esta convención anual de la Infarvet también presentó un panorama global en donde se cuestionó cómo escenarios políticos, económicos y de democracia están jugando ahora mismo un rol trascendental para la actividad empresarial en México. Mi responsabilidad como directora ejecutiva de la industria farmacéutica veterinaria es poner el conocimiento para los líderes y cada uno de los laboratorios que estoy representando. Este espacio de trabajo sirvió para lanzar un llamado a las autoridades regulatorias, primero de agradecimiento, pero también en el sentido de que se puede hacer más. Por eso precisamente quiero hacer nuevamente énfasis en lo que la farmacéutica veterinaria de México le hizo al doctor Javier Trujillo a través de la presidenta. ¿Cómo resolvemos todos estos trámites que detienen la importación o la exportación de los laboratorios porque están esperando, por ejemplo, en el caso de las importaciones de determinadas materias primas? Finalmente, la licenciada Luna Horta exhortó a considerar a la Infarvet como un espacio en donde desde la unidad se alza la voz para señalar las necesidades de los agremiados, sin anteponer ideologías políticas, esto a través de una representación de pluralidad. Es todavía mayor ese compromiso de seguir trabajando en favor de quienes están creyendo en nosotros y de quienes tenemos la mayor obligación de tenerles un frente hacia esto que les preocupa. Luego de tres días de sesiones en este entorno multimedia de diálogo y coincidencias, quedó finalmente el manifiesto de agradecimiento en donde la industria agroalimentaria alzó la voz al unísono para ser reconocida como un pilar que ha sacado adelante a la economía mexicana. Necesitamos dar resultados, no resultados divididos. Uno solo, en favor de, pues este siempre llamo yo noble sector, hablando de todo el eslabón de la cadena pecuaria, muy particularmente de la farmacéutica veterinaria y porque México lo merece.